Y oye como suena, chicos, tormenta Cuantas tristezas, cuantos engaños, yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engañó Barato, quien me lo quiere comprar Pero, que barato Barato, quien me lo quiere comprar 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 Cuantas tristezas, cuantos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón barato Porque alguien lo engaño barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón barato Con esperanzas de amar barato ¿Quién me puede ayudar? Barato, se vende un corazón barato Porque alguien lo engaño barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón barato Con esperanzas de amar barato ¿Quién me puede ayudar barato?